Hola traders, en este vídeo el drone al máximo, no te lo pierdas, quédate hasta el final. Bien, en el vídeo anterior estuvimos hablando sobre el radio y su importancia, te recomiendo que lo vayas a ver ahora mismo. Voy a borrar. En el vídeo anterior estuvimos viendo eso, vamos a preguntar a Sarki cómo va con el curso, ¿vale? Parece que va bien, ¿qué tal vais vosotros con el curso? Decidme, Sarki va bien, o sea que tenéis que ir bien con el curso. ¿Estáis tomando apuntes? ¿Estáis tomando apuntes? Ponlo en los comentarios si estás tomando apuntes. Va a haber un premio para los mejores apuntes, o sea, atentos, quedan bastantes vídeos, o sea que ya puedes ir tomando apuntes de todos los vídeos anteriores. Bien, y dicho esto, vamos a hablar ahora del drone máximo o en inglés el maximal, esto es en inglés, drawdown. Drawdown, vale, vamos a coger un color azul en este caso, porque lo que vamos a dibujar aquí ahora es la curva de balance. Hay dos curvas que nos va a dar MetaTrader, la primera es la curva de balance. Vamos a suponer que estamos con una cuenta de 10.000 pavos. 10.000 euros, dólares, pesos, yenes, lo que sea. Y la vamos poniendo y la vamos subiendo y de repente, boom, entramos aquí en una especie de valle. Y esto es lo que llamamos un drawdown. Un drawdown es una caída en la curva de balance, ¿vale? Desde el máximo. Suscríbete y activa la campanita. Esto se llama el high watermark, desde el máximo previo, imagínate que vamos mirando por aquí, llegamos a este día, y desde este momento no recuperamos esa marca de agua, en español marca de agua, y en inglés high, o sea estar por encima de la marca de agua, high watermark, ¿vale? Que es lo que deberías intentar siempre, superar tus marcas de agua, estar siempre por encima, que tu balance se incremente, ¿vale? Y aquí vemos que entramos e incurrimos en un bonito drawdown. Drawdown, ¿por qué? Porque dibujamos para abajo. Digo yo que los drawdowns se dibujan para abajo, no es draw up, es drawdown, ¿vale? Tu capital baja, no sube. Drawdown, ¿vale? Vale, pero esto es un drawdown. Sin embargo, puede ver más adelante otro drawdown, ¿vale? Ves que este otro drawdown, y hasta la fecha, si te das cuenta, el maximal drawdown, drawdown 2, drawdown 1, este es más grande que este, bastante más grande. ¿En dónde lo mido? En el valle. Pico, valle. Pico, valle. ¿Vale? En el valle mido el drawdown, y este es el maximal drawdown, es a lo largo de todo el histórico, que pueden ser 7 años, todos los valles, ¿vale? 7 años, pum, pum, pues igual el maximal valle es este, y el maximal drawdown va a ser el valle más profundo de todo el histórico, el MDD. ¿Vale? Es el más profundo. Bien, pero hay un par de consideraciones que aquí no hemos comentado, y que son muy, muy importantes, ¿vale? De todas formas, si quieres aprender a controlar tus drawdowns como Dios manda, vete ahora mismo a la masterclass, vas a aprender una metodología mucho más avanzada que esta, de cómo medir los drawdowns y controlarlos, así que sigue el proceso de la masterclass, agenda, cita con mi equipo, y sigue los pasos que te indiquen. Dicho esto, el valle de estos, hay serie de años, y puede haber un montón de drawdowns, tú los puedes medir todos, decir, pues aquí tengo un drawdown, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, aquí tengo otro, más largo, ¿vale? ¿Cuáles? Los vamos a poner en orden por la profundidad. Este tiene una profundidad, por ejemplo, con respecto, ahora veremos con respecto aquí, del 20%. El siguiente es el 9,2%, ¿ves por dónde voy? El siguiente drawdown es la profundidad del 17,3%, y así vamos bajando y nos ponemos en orden. Es tan importante el maximal drawdown como la cantidad de drawdowns que tienes, como la duración que tienes, bueno, son muchas cosas que no voy a poder explicar en un único vídeo, pero que por lo menos tengas claro que estamos midiendo de pico a valle en la curva de balance. Y ahora voy a borrar porque hay un factor que no hemos tenido en cuenta que es muy importante. Vamos a ir subiendo por aquí. Un drawdown ahí bastante feo. Y tenemos la curva azul, que es la curva de balance. ¿El balance qué es? El balance es con los trades consolidados. ¿Qué es consolidar? Cerrados. La curva de balance se dibuja según fecha, según vas cerrando trades. Aquí cierro un trade en pérdidas. En el momento que lo cierro, pinto un punto. Esta curva de balance podría ser diaria. Cada puntito podría ser, o un día, o podría ser un trade. Ojo que le va a dar curvas de balance diferentes. MetaTrader te está dando esta. ¿Vale? Te está dando la curva de balance por operación. Cada puntito es un trade. Pero claro, la distancia entre un trade y un trade en tiempo puede ser diferente. Este trade a este trade puede pasar un mes, y de este a este cinco meses. Por lo tanto, el eje X no está perfecto si lo haces en trade a trade. Sería otra consideración a tener en cuenta. Pero bueno, no quiero complicarlo mucho. Y luego tenemos los trades abiertos. Si tuviéramos un sistema tendencial, tendríamos la curva que llamamos, no sé si se va a ver el verde, pero bueno, vamos a intentarlo, la curva de equity. Equity es el balance no consolidado. Lo que está flotando, o también lo llamamos en español flotante. Y puedes tener tanto flotante positivo, como flotante negativo. ¿Dónde vas a tener? Lo voy a pintar en rojo, porque creo que no lo vais a ver por el croma que hay aquí detrás. Suscríbete. ¿Vale? El flotante negativo y el flotante positivo. El flotante negativo lo vas a tener sobre todo en sistemas de scalping. Y el flotante positivo lo vas a tener sobre todo en sistemas tendenciales. ¿Vale? Muy importante. Y quiero que sepas que la medida que te da MetaTrader en un backtest del drawdown no es la curva de balance. No es la curva de balance. No es este punto. El pico sí es correcto. Lo mide desde el pico. Pero en el valle mide cuánto has flotado, además, en contra. En esto, qué operaciones había en este momento flotando en tu contra. Y esa es la medida que te va a dar MetaTrader. Esto es muy importante, porque mucha gente luego lo calcula y dice, pero no me sale igual. Claro, porque aquí tienes ciertos trades flotando en tu contra y por lo tanto va a ser una medida más negativa que si solo hicieras al cierre. Y es la medida real, porque aquí es como dicen en México, al que se ha quemado hasta el yogur le escuece. Cuando estás en el drawdown, cualquier flotante negativo te escuece. Y es verdad que es importante tenerlo en consideración. Por lo tanto, el maximal drawdown de MetaTrader, que igual te vas a TradeStation y es diferente, ojo con esto, o te vas a NinjaTrader. Y es diferente de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, es este. Es el punto más bajo del balance, más los trades que tengas flotando en tu contra. En ese momento, en ese momento exacto, que luego ya ves que te recuperas y ya da igual los flotantes. Por lo tanto, en un sistema de martingala o de rejilla, esto va a ser mucho peor. Siguiente consideración que tenemos que tener en cuenta respecto al maximal drawdown, que es importantísima. Es con respecto a qué lo calculamos. O si lo vamos a sacar en porcentaje, vamos a suponer que yo he puesto en mi cuenta de 10.000 en 15.000 pavos. Y vamos a suponer que tengo una pérdida de 1.500, aquí arriba, en el pico. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de drawdown tengo? ¿Respecto a qué lo refiero? ¿Estos 1.500 los refiero a un lado o los refiero al capital inicial? Yo siempre cojo la peor de las dos medidas. Para mí, este drawdown es de un 15% de pérdida. Porque este es mi capital. Estos 5.000 que he ganado, si todavía no he retirado del broker, es dinero de mercado. Es como si fuera dinero no consolidado. Otro que diría, no, pero esto es un 10%. Yo creo que te estás autoengañando si lo calculas de esta manera, puesto que tienes que calcular siempre respecto a tu propio dinero. Por lo tanto, el maximal drawdown siempre respecto al capital inicial. Primera consideración. Segundo, el balance más el equity del momento. ¿Vale? El equity negativo, el flotante negativo o flotante negativo del momento. Para que tengas una medida real de lo que te duele esta pérdida. Dirás, pero bueno, si tengo 5.000, perder 1.500 no me importa. Pues entonces vas a acumular muy mal dinero con exactitud respecto al dinero y está muy mal que este dinero digas, bueno, da igual, como no es mío, no me importa perderlo. En el momento que tú has ganado 5.000 ya es tuyo, lo retires o no lo retires y tienes que valorar aún siendo dinero de mercado, pero tu capital, tu inversión inicial de tu negocio inicial, de tu cuenta inicial de trading era 10.000, por lo tanto, es un 15% respecto a tu inversión inicial en el negocio este de esta cuenta de trading. ¿Vale? Ha quedado muy claro cómo se calcula el maximal drawdown y en siguientes vídeos vamos a ver otras métricas. Mi nombre es Pablo Ortiz, nos vemos en la Masterclass. Si quieres convertirte en un verdadero analista de sistemas de trading, si quieres dar ya el salto, pasar de los vídeos gratuitos, hablar con mi equipo y ver todavía más información en la Masterclass, nos veríamos del otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo del curso de analista de sistemas de trading. Y recuerda, apúntate a Telegram, sistemas de trading, allí te veo. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.